El Instituto Electoral de Quintana Roo Bueno, pues fueron muy formales quienes llevaron a cabo el último debate entre los candidatos, entre los aspirantes a la gubernatura de la entidad, a suceder a Carlos Manuel Joaquín González. Pero hubo sus fallas, habrá que señalarlo, porque bueno, para empezar la señora se llama Marielena Hermelinda Lezama Espinosa, no Mara Lezama. Si se hubiesen referido a ella en este debate con su nombre completo, pues muchos se hubieran preguntado, ¿y esa quién es? Entonces, me parece que no es función del Instituto Electoral dirigirse a los candidatos, sobre todo cuando anuncian una presentación personal curricular con el nombre de marca. La marca de doña Marielena Hermelinda Mara Lezama. Es Mara Lezama. Entonces, me parece que fue uno... El siguiente es insistir. Cuando hacen la presentación de Leslie Hendrix Rubio, o de Laura Fernández Piña, o del propio Nirvardo Medina. Se refieren así, en seco. Pero cuando se trata de José Luis Pech, es el doctor José Luis Pech. José Luis Pech, el doctor. Entonces, bueno, me parece que son pequeños detalles que bien valdría la pena se anotaran, pues para que no vuelvan a repetirse, porque se prestan a muchas malas interpretaciones. Y a todos estos juicios que se hacen sobre los institutos electorales, que ya ve usted, algunos parecería que tienen fondo. Pero estamos ya en este momento, a punto, a punto, ya son unos días, de que concluyan las campañas electorales. Ya quienes se disputan la gubernatura de Quintana Roo, pues han puesto lo que se llama, o se dice, toda la carne al asador. Pero, como es costumbre, salen a relucir pasados, se recuerdan acciones con las cuales, pues se produjeron daños a la sociedad. Pero así son estos tiempos, se argumenta cuando no se tienen explicaciones suficientes, y cuando se sabe, se cometieron abusos y errores. Entonces, nuestro lenguaje, con todo y ser tan amplio, ya no aguanta más palabrería, las mismas de siempre, con la presentación de quienes, pareciera, han vivido los últimos tiempos en otro planeta. Descubren de repente problemas, daños, necesidades de los ciudadanos, de los cuales, paradójicamente, fíjense, son causantes y protagonistas. Se les aparece la pobreza, así, mágicamente. Se enteran de los bajos salarios, lanzan aullidos por la falta de servicios de salud, prometen cambios, manifiestan un deseo, solamente deseo, de entregar viviendas dignas. Y, bueno, salen en sus fotos abrazando niños, y si estos muestran alguna discapacidad, pues su sonrisa, fíjense, se hace más amplia, en lugar de poner cara de tristeza. También los ancianos y quienes visten su ipil tradicional, pues son a los que se utiliza para este tipo de espectáculos. Ese es su acercamiento a la sociedad. Estos son los protagonistas y las nuevas personalidades de quienes, pues, de alguna manera se han dejado manejar por especialistas, por maquillistas, por peinadores que creen que así les cambia la personalidad. Pero lo importante, no se visualiza en esto. Hay que analizar a fondo, porque ya un nuevo gobernador, pues, implica la exigencia de que cumpla con sus responsabilidades, de que se atiendan todos esos asuntos rezagados. Y todos esos dicen que van a gobernar con la ley en la mano, pero en la mano ajena, porque para ellos no hay. ¡Gracias!